Hola que tal, yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos y en esta vez les voy a explicar lo que es la barra de referencia a objetos que es esta que tengo acá, listo, entonces esa barra sirve para llegar e integrar lo siguiente voy a ir a mi vista top y voy a hacer lo siguiente, voy a llegar y crear una línea de aquí a acá y voy a crear una línea desde el final de esta línea, listo, hasta acá y voy a seguir haciéndolo de esa manera, listo, entonces llego y me acerco ahí al fin y lo que trato es de que se unan ahí pero si yo llego y me acerco, obviamente esos objetos no se tocan, listo entonces para eso sirve esta barrita de acá, listo, entonces voy a hacer lo siguiente voy a llegar y crear una línea de aquí hasta acá y voy a activar aquí el fin, voy a crear otra vez una línea y automáticamente si ustedes llegan y se paran cerca a esta parte de acá pues obviamente sabrán que están partiendo del fin, listo y si vuelven a hacer otra línea de ahí, ya saben que les va a quedar ahí, listo entonces vamos a ver qué podemos hacer con los otros manejadores que se encuentran en la barra listo, entonces vamos a hacer lo siguiente el que sigue podría ser este voy a llegar y crear una línea que me una la mitad de esta línea con la mitad de esta línea entonces voy aquí a mid y selecciono me paro más o menos en la mitad de esta línea le clic de aquí hasta acá y ya ven que tengo una línea que me une esas dos mitades, listo entonces por ejemplo la siguiente puede ser esta voy a llegar y crear dos puntos en el espacio listo o más, que les voy a crear estos tres puntos voy a desactivar mid, end y voy a activar point, listo entonces voy a crear una curva a partir de puntos de control y ya ven ustedes que si me acerco al punto me sale el letredito ahí abajo que dice point y tengo esta curva a partir de esos puntos de control, listo el siguiente manejador que podríamos utilizar nosotros podría ser NIR que es un poco peligroso llegar y manejarlo en algunos modelados ¿por qué? porque no me da la exactitud obviamente que necesito entonces por ejemplo yo voy a hacer esto yo voy a llegar y crear una línea y cualquier punto medianamente cerca que yo toque de algún objeto que yo haya realizado en Rhino él me lo toma como NIR listo o sea como cerca entonces yo puedo llegar y poner este cerca de aquí y este cerca de acá y tenerlo así listo entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente ahora vamos a hacerlo en send listo entonces por ejemplo yo voy a llegar y crear un círculo acá a partir de de aquí va a crear un círculo y aquí hasta acá y voy a crear una línea a partir de el centro de esa esfera de esa esfera no perdón de ese círculo entonces por más que yo quiera llegar y pararme en el centro no voy a poder porque no hay algo que me indique cuál es el centro entonces me voy a parar aquí en send y si yo voy por el perímetro del círculo me va a aparecer ahí listo entonces doy clic acá por ejemplo doy clic acá suponiendo que esa es así es donde quiero donde quiero llegar y crear la curva listo el que sigue vendría siendo intersección que es bastante bastante bueno cuando tenemos muchos objetos en una misma escena y voy a usar este ejemplo que tengo acá esta línea acá se cruza con esta línea acá entonces voy a hacer una línea de aquí entonces ahí ven que se empieza a que se pone un poco más grueso un poco más denso ambas curvas entonces voy a dar clic de acá hasta acá listo entonces ahí ya tengo una línea que me toca tanto el inicio como el fin ese par de curvas listo ahora voy a hacer lo siguiente después de haber tratado intersección voy a ir aquí a perpendicular es bastante bueno pero trato de no usarlo en muchas ocasiones perpendicular es simplemente esto voy a llegar y voy a poner uno acá y voy a hacer un nivel para acá entonces cuando yo hago esto es exacto listo entonces aquí encontré una parte aquí tengo que encontrar otra perpendicular simplemente es cuando yo llego y selecciono un punto en el espacio y directamente debajo de ese punto necesito crear otra geometría otra curva otra línea un círculo entonces ahí me aparece perpendicular listo igual acá por ejemplo me tiene que aparecer un perpendicular listo lo voy a dejar ahí listo entonces después de perpendicular vamos a usar tangente entonces voy a usar aquí un cubo un cubo no un cuadrado perdón y voy a crear de aquí voy a activar perpendicular voy a activar tangente y voy a activar end entonces si yo toco de aquí y me paro más o menos por acá ustedes ya verán que se va a crear una línea una curva la cual es tangente a dichas geometrías listo entonces podemos dejarla ahí luego a mí aparece ese cuadrante que para mí es una de las de las mejores herramientas que tiene rino por lo siguiente va a llegar y crear un par de círculos voy a transformar voy a copiar este elemento que tengo acá voy a ir de aquí hasta aquí listo y voy a hacer lo siguiente va a crear una línea voy a activar cuadrante listo y desactivar el resto entonces selecciono cuadrante aquí y me aparece cuadrante acá entonces ¿cuál vendrían siendo los cuadrantes de las geometrías específicamente lo que vienen siendo las dobles curvaturas por ejemplo los círculos por ejemplo una curva de esta tiene cuadrantes tiene por ejemplo cuadrante aquí cuadrante acá bien entonces son como los puntos más extremos de las curvaturas entonces vendría teniendo uno acá el círculo otro acá otro acá y otro acá listo entonces a eso me refiero con el cuadrante ahora el nodo es casi igual que lo que viene siendo el el cuadrante pero entonces vamos a hacer lo siguiente mire el nodo es como los cuadrantes pero a 45 grados o sea a 45 a 45 a 45 a 45 si por ejemplo yo me paro por estos lados tengo un nodo aquí y debo tener un nodo acá listo bien y obviamente vértice entonces por ejemplo si llego y pongo un punto vértice 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 bueno aquí como no tenemos ningún ningún sólido puede ser que no me aparezca ningún vértice porque necesita como tres superficies las cuales estén tocando entonces ahí ahí me sirve cuando cuando tengo esto listo entonces hay otras ayudas que me pueden servir bastante y son las siguientes además de las que aparecen en la barrita que les indico hay otras que son estas estas son bastante bastante fáciles de usar y nos pueden sacar de muchos líos cuando estamos modelando por ejemplo el between que yo lo uso bastante funciona de la siguiente manera voy a llegar y crear una línea voy a ir aquí a obviamente tools objected snap y between entonces me dice cuál es el primer punto entonces voy a escoger aquí el fin para obtener mi primer punto y selecciono aquí de aquí hasta aquí y el primer punto que voy a realizar entonces es entre esos dos entre esas dos referencias que acabo de tomar listo entonces por ejemplo puedo llegar y dejar el punto acá entonces para mí es bastante útil esa herramienta de between listo significa entre listo entre dos objetos para que las personas que tienen el el ring en español pues lo manejen de esa manera listo entonces aquí llegaría como este noveno video de nuestro nuevo curso para aprender a manejar rinoceros espero les haya gustado y como siempre les hago la invitación que siempre les hago suscribirse a mi canal en youtube me encuentran como MrRino3D que visiten el blog donde se encuentran absolutamente todos los todos los videos subidos listos con 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 pods y y con algunas imágenes de referencia para que pues miren como son los ejercicios que se realizan listo y obviamente mi grupo en facebook que es me encuentran como rinoceros al alcance de todos o rino 3D por Santa Cruz al azar igual esos links se los dejo en el video para que pues me puedan buscar más fácilmente listo yo soy Santa Cruz al azar y este fue un nuevo capítulo de rinoceros al alcance de todos fina